¡Falta poquito para que abran estas puertas, Marcos! ¿Se está notando ya el nerviosismo en el ambiente? Tenemos a un grupo que llevan siendo los primeros en entrar a la playa de Poniente para hacer el récord descalciado desde 1998. Son años, eh. Miren, Chu, te interrumpo por aquí. Enseña el cartel que hiciste para este año. Un cartel que os hermana con Azuqueca de Henares. ¿Por qué? Porque me hicieron la casa de Asturias de Azuqueca de Henares. Me nombraron socia de honor. Soy la segunda socia de honor. Cuando fuiste con Pedro y con Nerea, maestros de ceremonias también de esta tarde, a batir el récord descalciado allí, que se quedó en 941 personas. Sí. Aquí en Gijón tenemos unas pocas más, pero este año yo creo que las conseguimos, eh. Este año, de momento, yo creo que sí, que también. Venís preparadísimos, tú y tu grupo. Vamos a enseñar también por aquí. Ojo, cómo se viene al récord descalciado. Enseña el outfit, por favor, en casa. Hay que venir preparados. Si llueve, que llueva, que vamos en Madreñas. No pasa nada. Este año se bate el récord descalciado. Pase lo que pase, ¿verdad? Llegaremos a las 9.797 personas. Yo creo que llegaremos a pasar, eh. A pasar. ¿Qué más traéis? Aparte de los vasos, la nevera, la silla. Hidra, freñaos, panades, huevos cocidos y tortilla. Claro, porque hay que beber los culines y hay que forrar también. Por aquí, ¿desde qué hora llevamos esperando la cola? Yo desde las 5 menos cuarto. 5 menos cuarto. ¿No cansa usted aquí de pie? Para nada. Ahora nos dio... Nos dio un descanso en el sol, eh. Claro que sí, porque antes como que se quemaba un poco uno, ¿no? Vino el año pasado. Llevo tres años en Fijón y llevo viniendo desde entonces. Tres años llevan viniendo. Dime, Marco. Que abren seis y media, ¿no? Quedan todavía diez minutinos. Mira, y vente justo ahora. Sí, en principio abren seis y media. Hubo un poco de confusión. En el programa ponía seis. En los medios de comunicación impresos ponía seis y media. Se retrasó un poco también por tema de logística. Son diez mil quinientas botellas de sidra las que tenían que descargar los miembros del equipo de Llegar Castañón. Ya están todas listas y nada, estamos a pocos minutos de empezar. Como ves, hay una cola ya monumental. La gente viene preparadísima. Buenas tardes. ¿Qué traemos para el récord descansado? Pues traemos de todo. De todo. ¿Traen también para comer? Sí, claro, claro. Porque yo no traje. Alguien me tendrá que invitar a algo. No voy a beber el culin solo. Pasa por la mesa y seguro que ahí cae algo. Ya está, ya fichaste. Hombre, espera, tenía yo que enseñar a este señor. Mira qué cosa tan mona, Marco. A ver. Y esta funda hecha de corchos. ¿La hizo usted? Sí, tengo un chaleco también y una picona también. Los traemos todos para el año que viene. Vale. La gente viene preparadísima, Marco. Por cierto, hace nada, escasos diez minutos han llegado los presentadores. Enseguida estaremos con ellos. Ha cogido Alberto Rodríguez el micro y el público se ha venido arriba. Ya se está. Parece que el tiempo da un poco de respiro, las nubes han empezado a entrar, pero todavía hay confianza que la lluvia no va a llegar a las ocho y media, que es la hora a la que se hará ese récord. Que se haya retrasado la entrada no significaría en principio que se modificase la hora del escanciado. Entonces, confían en que esa lluvia llegue más bien hacia la noche y aguante todavía. Nosotros seguimos pendientes, os avisamos porque nada, nos dicen que en breve se empezarán a abrir y la verdad que el ambiente está caldeado, los nervios se han puesto ya flor de piel. ¿Se ve la dana o no se ve la dana? La dana se ve lejos, lejos. Lejos. La dana...